El sábado 2 de junio se realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. La Dirección de Ecología Municipal y el Centro para la Educación Agrícola y Ambiental han coordinado esfuerzos para ofrecer de manera gratuita a la población el segundo foro ambiental denominado Expresiones de Sustentabilidad, en el que habrá exposición de proyectos ecológicos y ponencias de reconocidos ambientalistas. El día 2 de junio es el día en que nosotros aquí en el CEA nos vamos a reunir para llevar a cabo una fiesta en la que nosotros hicimos contacto con la comunidad académica para que ellos nos pudieran presentar sus propuestas, sus proyectos, todos alusivos al Día Mundial del Medio Ambiente, al cuidado del medio ambiente y todas estas propuestas que ellos nos puedan proporcionar y compartir. Y pues bueno, vamos a tener aproximadamente 17 proyectos, van a ser 14 escuelas participantes, vamos a tener desde primarias, secundarias, preparatorias, universidades. El director del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental, David Ocampo, señaló que es una urgencia seguir trabajando a favor del planeta, cada quien desde su trinchera, para frenar el daño al medio ambiente y las consecuencias del mismo. Esa urgencia realmente necesidad de trabajar, seguir trabajando a favor de nuestro planeta, en cada lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, digamos es una prioridad, como todo mundo sabemos, es una prioridad de seguir trabajando y elevando el nivel de conciencia de las personas. El domingo 3 de junio las actividades continuarán con una limpieza en el Estero del Yugo, el lunes 4 de junio con una limpieza en Playa Norte y el Día Mundial del Medio Ambiente, martes 5 de junio, habrá otras actividades como acciones de reforestación y visitas al basurón municipal. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.